Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy estaré explicándote como borrar fotos y videos de tu perfil en Instagram Y es por eso que te invito a ver el video hasta el final Si estás buscando la forma de poder eliminar una fotografía desde tu perfil de Instagram Entonces te explicaré cuáles son los pasos a seguir Número 1. Desde la aplicación móvil Si sueles utilizar tu cuenta de Instagram desde la aplicación móvil Que hoy en día es lo más común, ya que desde ella es donde podemos subir contenido al perfil Y si quieres eliminar alguna imagen antigua o una foto que has subido por error Presta atención a la próxima parte Lo primero es que debes ingresar a la aplicación de Instagram desde tu smartphone Cuando hayas ingresado a la aplicación debes pulsar sobre el icono ubicado en la parte inferior derecha de tu pantalla Para así poder llegar a tu perfil En la nueva ventana te aparecerán tus datos de la cuenta junto con todas las imágenes que has publicado El siguiente paso es seleccionar aquella imagen que quieres eliminar de tu cuenta de Instagram Presiona sobre los tres puntos ubicados en la parte superior derecha de tu pantalla Allí te aparecerá un menú donde seleccionas eliminar Ahora en la nueva ventana emergente que te aparece en pantalla Selecciona nuevamente el apartado que dice eliminar Para así poder confirmar el proceso Una vez hecho esto, la imagen habrá desaparecido de tu cuenta En el caso que quieres borrar otras fotos Simplemente debes repetir estos pasos con cada una de ellas Si has llegado a este punto del video Te invito a suscribirte, darle like, comentar y activar la campana de notificaciones Es posible eliminar múltiples fotos de mi perfil de Instagram Actualmente existen distintas plataformas que te promocionan poder descargar Todas las fotos de tu perfil de Instagram De forma simultánea Sin embargo, es importante mencionar que esto no es posible Y es que dicha plataforma solo permite borrar una sola imagen a la vez Por motivos de seguridad Esto puede convertirse en un proceso tedioso En el caso de querer eliminar todas tus fotos o una gran cantidad de ellas Si vas a descargar una tercera aplicación Debes tener cuidado ya que las mismas podrían tener virus Que pueden llegar a perjudicar el funcionamiento de tu dispositivo Y bueno amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final de este video No olvides suscribirte, darle like, comentar y activar la campana de notificaciones Hasta la próxima